¡Gastillo! ¡Ven a este sabor de la crumbia! ¡Gubia! Hoy soy muy solo, me imagino ¿Cómo sería la vida sin ti, mi amor? Me has cambiado y estás diferente Y ya, ya dejaste allá de mí No te vayas, no me dejes corazón Fue mi error, ahora me llegas a amar Para toda la vida te quiero amar Si el aire más te plaza en tu alma Dejame demostrarte que Que jamás quise hacerte daño ¡Vamos con la palma hacia arriba! ¡Eso! ¡Y arriba en las palmas! ¿Qué? ¡Dos! ¡Doras! ¡Dos! 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 Jamás su forma de hablar Y a tu amor me das enoche Y a tu luz no me das enoche Vamos los diablos Y arriba las palmas No sé cómo decirte que te quiero, que te quiero Ay no sé cómo decirte cuando estás en el día de mí Donde te comienza a tiempo, de esa noche de esperanza Que algún día tú me des un poquito de cariño No le tengo a medio tiempo, de esa noche de esperanza Que algún día tú me des un poquito de cariño Siempre te amaré, siempre te amaré Te juro que siempre, siempre te amaré Te recordaré, te recordaré Siempre te amaré, siempre te amaré Te juro que siempre, siempre te amaré Te recordaré, te recordaré Seguimos, seguimos, las palmas arriba